Su historia es inspiradora y nos inspira a todos a aceptar nuestros propios retos, a verlos no como barreras, no como obstáculos, sino, como lo dice Slim, como oportunidades que podemos aprovechar para inventar, para crecer. Y como suele decir el doctor Adises, las mejores oportunidades a menudo están detrás de la adversidad. ¿Cuál es esa adversidad que estás enfrentando? ¿Qué hay detrás de ellas? Ha escrito 28 libros, 28 libros en una vida de mucho conocimiento, de mucha experiencia, de mucha conexión. 28 libros y en el último, que se llama The Accordion Player, o el acordeonista, narra su vida, ¿no? Y nos invita a considerar el papel de la armonía en nuestras vidas. Él habla que como un acordeonista tiene que adaptarse para crear armonía, nosotros debemos de innovar para prosperar. Tenemos que adaptarnos a un mundo en constante cambio. Un mundo que va a seguir cambiando sin nosotros. Esta motáfora, motáfora, esta metáfora, es un poderoso recordatorio para todos nosotros, de que nuestro futuro no está definido, no está predeterminado, no, lo dictan las estrellas, sino que puede ser moldeado y creado por nosotros mismos, por nuestras acciones y por nuestras actitudes. El doctor Adises nos reta todos los días a ser compositores de nuestras propias vidas, a usar el cambio no como una fuerza contra la que hay que luchar, ni algo contra o que hay que soportar, sino como un instrumento para crear esta armonía, para surfear el tiempo, para aprovecharlo y entonces construir el futuro que todos nosotros deseamos. A través de su trabajo, por décadas ya, el doctor Adises nos ofrece una guía invaluable para aprovechar al máximo nuestro tiempo. Todos tenemos el mismo. Para enfrentar los desafíos con valentía, pero sobre todo para dar forma a ese futuro. Y aún más, como me lo dijo en su episodio, que se dio cuenta después de 75 años, para abrir nuestros corazones y tomar la decisión de amar. No morirnos sin amar. Hoy, al presentar al doctor Adises el reconocimiento de Crack's Lifetime of Impact Award, celebramos no solo sus logros, que son muchos, sino también el legado perdurable de todas sus enseñanzas. Doctor Adises, por sus incomparables contribuciones y por inspirarnos a liderar con sabiduría, con coraje y con pasión, le agradecemos. Recibamos, por favor, con un aplauso, este video y al doctor Ichak Adises. Doctor Adises, la verdad, alguien a quien admiro mucho y para mí es muy enorgullecedor tener la oportunidad de regalarle o otorgarle un pequeño reconocimiento de parte mío, de todo el equipo de Cracks y del equipo de Colors, organizadores de Mercedes-Benz Crack Summit, presentado por American Express. Esa es una cosa nueva, me dan hasta que hable, que es bueno. Muchísimas gracias, doctor. El escenario es todo suyo. Gracias. Gracias. Ok. Están de acuerdo conmigo que no voy a decir nada nuevo si digo que hay cambio. Todos sabemos que hay cambio. Y bueno, ¿qué pasa cuando hay cambio? Ya hay problemas. Ay, ¿qué hacemos? ¿Y por qué ya hay problemas? ¿Por qué vamos a hablar de empresa? Una empresa es un sistema y cada sistema tiene subsistemas, que tiene sus subsistemas, sus subsistemas, sus subsistemas. Cuando hay cambio, los subsistemas no se cambian en la misma rapidez. Ejemplo, mercadotecnia se cambia bastante rápido. Cambiamos el precio, cambiamos la promoción, ya. ¿Cuánto tiempo toma de cambiar ventas? Entrenamiento, personas, materiales, un poquito más tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo toma de cambiar producción? Ay, mamá. ¿Cuánto tiempo toma de cambiar contabilidad, accounting? You should live long enough, ¿no? Ay. ¿Cuánto tiempo toma cambiar el capital humano? Cambiar su actitud, es como... ¿Qué pasa? Breaks. El sistema se cambia. Se desintegración. La organización se desintegra. Mercadería está ahí, recursos humanos están ahí. Eso está pasando en el mundo mundial. El subsistema de tecnologías se está desarrollando muy, muy rápido. El subsistema legal no puede llegar. El sistema económico no puede llegar. El sistema de valores, social. El mundo se está desintegrando. pero mira, si todo, esto es muy importante, todo problema viene de, ¿dónde? De desintegración, que viene de cambio. Si tienes problemas en tu matrimonio, alguna cosa, something is falling apart. Why? Alguna cosa se cambió. Un país está cambiando, pero no hay problemas. Por eso, ¿qué es la solución? Muchos dicen parar cambios. Los fanáticos religiosos en todas las regiones, parar cambios. Partidos políticos, parar cambios. ¿Qué es el error? No puedes parar cambios. No puedes. No es posible. ¿Qué debemos de hacer? Aprender cómo manejar cambio. ¿Y cómo? Si problemas vienen de desintegración, debemos de aprender cómo integrar. El papel de éxito de largo plazo de una empresa es continua reintegración. Reintegración. Escúchame. Una empresa lo debe de crecer así. Está muy... Estamos creciendo. 30% en el mercado. ¡Qué bueno! ¡Vámonos! Te vas a quebrar, cabrón. Te vas a callar. Te vas a callar. Te vas a callar. ¿Por qué? Tú estás ahí, pero ahí se todo. Everything is broken apart. Porque crecer una empresa es como construir casa de muchos niveles. Empezaste con una fundación para dos niveles. Pero el mercado está tan bueno. Otro y otro nivel y otro nivel. Pero la fundación es de dos niveles. ¿Qué va a pasar? Se va a caer. Es predecible. Not whether you're going to fall. When will you fall? Una empresa debe ser así, así. ¡Oh! Reintegrar. ¡Oh! Reintegrar. Esto no es cosa solamente para empresas. Nosotros debemos de dormir. ¿Por qué dormimos? ¿Qué pasa cuando dormimos? Nos reintegramos. El día nos desintegramos. La noche nos integramos. Y los árboles hacen eso. Y las peces hacen esto. Todo que es orgánico dormen. ¿Para cuál? Para reintegrarse. Muchas empresas no dormen. Y por eso se quebran. Pero mira, interesante. Todos cambian no hay solamente problemas. Hay oportunidades. ¿Cómo puede ser? Porque no sos tú el único que tienes problemas, cabrón. Y otros tienen. Si tú lo manejas mejor de los otros, ¡qué oportunidad! ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por eso. En el idioma china no tienen palabra problema y oportunidad. Las unifican. La misma palabra. Yo la traducí en español. O por amenaza, ¿qué quiere decir? Si es problema es oportunidad, depende de ti, cabrón. Tú debes de decidir lo que es hacer, problema o lo que es de oportunidad. Depende de qué vas a hacer. A ver qué vamos a hacer para que sea oportunidad. Debes de tomar buenas decisiones, mejor de la competencia. ¿Sí o no? Recaso. Pero mira, ¿qué hace que vas a tener buenas decisiones? ¿Qué debes de hacer? Tener un genio que toma muy buenas decisiones siempre y nunca no falla. ¿Puede ser eso? Escúchame, ustedes estamos de un país católico aquí, perdóname, y Dios hace fallas. Cuando tenía, estaba muy enojado con el pueblo, haciendo muchos pecados y decidió matar a todos con una aluvia de 40 días, ¿sí o no? Y mató a todos. Solamente Noah ahí se quedó. Y después de 40 días, ¿qué dijo Dios? Esto no va a trabajar. No puedo causar que personas no van a tener pecados. No puedo. God admits fallibility. Look how human is God. I know I cannot do it. Pero hay algunos ejecutivos que pensan más que Dios. Nunca no fallo, se llama Trump. Nunca no fallo, todo sé, todo está bien. Esos son los más directores. Esos son los más gerentes. Esos son los más líderes. Un líder tiene ¿cómo se dice esto? ¿Sabe sus limitaciones? ¿Sabe sus limitaciones? ¿Y qué hace? Busca su equipo complementario. Equipo complementario. Mira, no te estoy diciendo que no no puedo botar agua aquí. No estoy diciendo ninguna cosa nueva. mira con qué se casaron. Con tu equipo complementario. Porque eso tú es otra persona de estilo diferente. ¿Sí o no? Te complementa. Te enamoraste de tus fallas que ella tiene como fuerza. Es interesante. ¿Y qué pasa en el matrimonio? Era bueno que estamos enamorados. Nos casamos. Ay, esta diferencia me hace salir loco. ¿Sí o no? Para decidir necesitamos equipo complementario. ¿Y qué va a pasar? Dificidad de estilos. ¿Y qué va a pasar? Conflictos. Welcome to the club. Y que más cambio, más problemas y más conflictos. Interesante, ¿no? El reto de divorcio es más grande en una ciudad muy desarrollada y no tanto en pequeño cambio pueblo que no hay mucho cambio. ¿Sí o no? Pero decidir no es suficiente, cabrón. Yo decidí cien veces hacer dieta y mira, nada no pasa. no es no es suficiente decidir. ¿Qué debes hacer? Implementar la decisión. Muchos de mis clientes no son genios, mejor decisiones del mundo. Toman decisiones, pero ¿qué hacen? Implementa. el éxito es en la implementación. Mejor tener una decisión más o menos que la implementas y no tener una estrategia de McKinsey que no implementas. ¿Pero qué necesitamos? Esto es otra cosa. Eso es el error de todas las escuelas de administración. Yo sabes, profesor en UCLA, Stanford, Columbia, como tengo 21 doctorados de honor, 21 otras universidades. Ninguno no enseña qué? Implementación. No hay curso de implementación. Qué interesante. Solamente te enseñan cómo decidir. Buena decisión de mercadotecnia, buena decisión de finanzas, buena decisión de recursos humanos y esos cabrones que toman el MBA saben decidir pero no saben de implementar nada. And they become pain in the neck. Debemos de hacer eso, debemos de hacer aquello. Y procesar y consultores cabrones porque no pueden implementar nada. ¿Qué necesitamos para buena implementación? interés común de todo esto que necesitamos para la implementación. No hay interés común. Si hay don't hold your breath. Cosas se cambian por el cambio. Cuando nos casamos con amor, interés común. después de siete o ocho años ya no es tanto interés común. Se cambió. El mundo se cambia. Personas se cambian. La situación se cambia. ¿Y por eso qué puede pasar? Otro conflicto. Conflicto de intereses. ¿Ahora qué hacemos? ¿Y esto puede causar qué? Destrucciones. Conflictos destructivos. El matrimonio pa. Los parters, como se dice, socios se rompen. El país se rompe. No hay paz. Yo nací en Yugoslavia. ¿Cuántos de ustedes saben qué es Yugoslavia? ¿Cuántos de ustedes saben? Los viejos de aquí. ¿Por qué este país ya no existe más? No existe más. Se rompió. Se desintegró. ¿Por qué? Porque tenía diferentes religiones, diferentes nacionalidades y se pelearon y se rompieron. Pero no debe de ser destructivo. Qué interesante. Yugoslavia, Rusia, no Rusia, Soviet Union, pa. ¿Svezaria, Suiza? No. Suiza tiene franceses, alemanes, italianes. Esto debía de ser un error de la madre, ¿no? Por cada guerra mundial se se ve peleada, ¿no? En Suiza todo está bien. Y a mí me preocupa, ¿por qué? Suiza está bien y tiene un éxito muy grande sin tener recursos naturales. ¿Qué tiene Suiza? Nieve y cucu clox. Cucu, 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 no tiene nada. No tiene nada. Pero mira, tiene una economía bastante bien. ¿Cómo? Franceses, italianos y alemanes de ahí, todo está bien. Yugoslavia no hay más. Estamos llorando matrimonios. Este matrimonio se pelean, pero se aman. Este matrimonio con mismo conflicto, exactamente mismo conflicto y están listos de divorciarse. Esta es Yugoslavia, esta es Suiza. ¿Qué es la diferencia? ¿Listos? Me tomó 50 años de descubrir esto. pero me dieron una cosa que compartí. Voy a compartir. Primero que vieran, el camino a conflicto destructivo es un open highway, camino abierto. ¿Qué quiere decir? Si no haces nada, ahí vas a llegar. No do nothing. ¿Por qué? En cambio, no se queda mismo. O se hace peor, o se hace mejor. pero mismo no se va a quedar. No se va a quedar mismo. Porque tiempo, o peor, o mejor. Pero mira, peor se hace naturalmente. No hagas nada. Compra el coche más caro que puede ser. Mételo tú en su garage. No lo manejas, no lo tocas diez años, cinco años. ¿Qué va a pasar? ¿No jala? ¿Sí o no? Haz un jardín lo más bonito del mundo. Un jardín precioso. No haces nada. Dos, tres años. ¿Qué pasó? Bueno, para que sea mejor, you have to do something. You have to do something. It doesn't happen by itself. ¿Qué debes de hacer? Debes buscar dónde es exit, dónde está la salida. La salida para conflicto constructivo. Y ahí hay un anuncio que te dice dónde está la salida. Y ahí está escrito esto. CNRM. ¿Qué es esto? A ver. cómo vamos a resolver los conflictos destructivos en toma de decisión. Tú sos diferente, yo soy diferente. ¿Ahora qué? ¿Vos vamos a pelear? ¿Cómo vamos a hacer que sea constructivo? ¿Qué quiere constructivo? Vamos a desarrollar una cosa nueva que va a salir de nuestra de nuestro desacuerdo. ¿Cómo? Yo aprendo de ti, tú aprendes de mí. Cuando tú estás de desacuerdo conmigo digo bueno cabrón ¿por qué dices esto? ¿Qué estás pensando tú que yo no sé? ¿Qué puedo aprender de tu desacuerdo? Ahora voy a decir un chiste que no puede hacer en español porque no sé cómo hacerlo en español eso que no entienden en inglés que preguntan a los otros quiero traduzcar que hay un padre con dos hijos uno era un pescimista vida es terrible yo odio mi vida ¿por qué te odio mi vida el otro es optimista vida es wonderful ha 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 todo es genial y decid hacer un poco de estilo enrichment to improve their style he took the pessimista kid put him in the room full with all the toys that a child can dream to show him that life is not so bad there are many toys in life enjoy life he shop and the pessimista kid pardon me it a little bit off put him in the room full with horse shit up to the knuckles to show him that life is a lot of shit you know it is not so good so he was a little bit developed after a while he came to see what going on and the pessimist kid sitting in the middle of the room crying I I I hate my life why so many toys I don't know what to play with now I don't know what to do why don't you make me suffer let me tell you something if you suffer it's your choice all of you when you suffer you made a choice to suffer you don't have to then he went to the optimist kid and he is shoveling horse shit around singing laughing happy says why are you so happy with so much horse shit says with so much horse shit there must be a pony around now what will make conflict of styles constructivo that everybody is looking for the pony don't pay attention to the horses pony why are you saying this look ignorant person that believes is wise is ignorant a wise person that believes is ignorant is wise are you following so I don't know tell me teach me let me teach you this is called mutual respect 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 to difference I want to learn to difference I look for people who disagree with me from whom I learn from whom I learn because they're better than me or something I want to I want to I want to I want to Esto va a pasar solamente cuando ya hay confianza mutua, tengo confianza, no estás explotándome a mí, tenemos alguna meta junto que queremos llegar, tengo confianza mutua. Que causa que conflictos se hacen constructivos es confianza y respeto mutuo. Este matrimonio está listo de divorcio, ¿por qué? No por el conflicto, porque no hay confianza y respeto mutuo. Este no es problema del conflicto, cuando hay confianza y respeto mutuo, el conflicto se puede resolver bastante, no hay problema, no lo resolvemos. ¿Cómo se dice en español? Asset, valor. Asset, valor. El valor más importante que puede tener una empresa no es su tecnología, no es el dinero, no es el mercado, no es el intellectual property. ¿Sabes qué es? Una cosa que no aparece en el balance sheet, no está en el balance sheet, no aparece el profit and loss, no aparece. ¿Sabes qué es? Cultura. La cultura de la organización. ¿Qué es el papel más importante de este cabrón de este cabrón ahí arriba? De este, ¿cómo sabe esto? Este, este es el líder. Lo más importante que es manejar la cultura de la organización. Mira, el símbolo de metodología, dices, es esto, esta mano. Várate a cualquier eclesia que quieres tú, de cualquier denominación. Y los hindus mismos. Los santos están así, con una mano así. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esta mano? ¿Qué ves aquí? Diferentes juntos. Diferentes juntos. ¿Y cuál dedo es lo más importante? ¿Cuál dedo es lo más importante? Muchos pensan este dedo. Con todos aquellos que están en el caballo, en las culturas. Vámonos, ¿no? Para start-up, sí. Para start-up, eso es. Pero no para una empresa que ya existe. ¿Cuál dedo es lo más importante? Este que hace la mano. Si no hay ese dedo, no hay mano. ¿Y qué va a pasar? Se va a desintegrar. Y esto es una bendición. Los santos te están diciendo, keep together. Be different together. Be different together. Hay muchos que dicen, la única manera para ser juntos, todos mismos. Eso se llama comunismo. Religión fanatismo. No jala. No hay cambio. No hay crecimiento. Esto ya hay crecimiento. ¿Está claro? Esto es buena empresa. Escúchame. La metodología, dices, para excelencia organizacional. Es cómo desarrollar eso. ¿Cómo? Nosotros. Necesitas respeto y confianza mutua. Perdóname, pero muchas religiones fanáticas quieren que no los respetan, pero no respetan a los otros. No jala. Debe ser mutua. Mutua. ¿Cómo? Eso es. El programa dices. Tenemos que tener un proceso colaborativo, cómo tomar decisiones. Es un curso de cuatro días. ¿Cómo escuchar uno u otro? ¿Cómo aprender uno u otro? No es intenciones. Intenciones. Intenciones de cinco centavos que compra un café. No. No intenciones. Metodología. Reglas. De comportamiento. Ejemplo. No me vas a interrumpir cuando hablo. Si me interrumpes, no tienes respeto. No me dejas terminar de hablar. Tenemos que enseñar las reglas, cómo manejarlas juntas, para cuando se termina, ya hay respeto, confianza mutua. Adelante. Un valor y visión común. No mi visión. Nuestra visión. Nuestros valores. Después. Estructura diversificada. Si quieres estilos diferentes, debe tener estructura organizacional que refleja esa diferencia. Ejemplo. Nunca no tener, para que empresa grande, no estoy hablando pequeña, vicepresidente o director de ventas y mercadotecnia. No. ¿Por qué? Mercadotecnia mira a largo plazo, ventas en corto plazo, ¿quién va a ganar? En corto plazo. Mercadotecnia casi que no va a existir. Debe tener estructura correcta. En el DICES Instituto, DICES me toma tres años enseñar a personas cómo estructurar organización correctamente. Eso lo llamamos arquitectura organizacional. No es constructir cuatro paredes de ahí y ya. No, no, no. Se debe ser un palacio, no tres paredes. ¿Y qué más? ¿Qué más necesitas? Líderes de confianza y respeto. Si un líder no hay confianza y no hay respeto, ya no vale. Es más importante ser, no que saber. El error de mucha educación que hacen escuelas de administración te enseñan saber, no te enseñan ser. Eso es lo más importante. Por eso, si tengo esos cuatro, va a haber respeto y confianza mutua. Si va a haber eso, va a ser conflictos constructivos y la empresa va a crecer. Y mira cómo. Esto que está pasando, conflictos. Esto que queremos, respeto a conflictos mutuos y esto que debemos de hacer. Este es el programa, dices, que traemos en organizaciones. Y ahorita para terminar. Esto es la fórmula de éxito de cualquier empresa. Es la diferencia entre integración externa. ¿Qué es esto? ¿Qué percentaje de mercado tienes? Ventas, mercado, integración externa. Y eso depende de integrar las necesidades del mercado con las capacidades que tiene la empresa. Esto es. Pero ahí no es el éxito, solamente ahí. ¿Por qué? Haces de afuera y ¿qué pasa adentro? Tienes integración. ¿Y por qué? Que te pierde, te confías y te respeto mutuo. Escúchame. ¿Por qué esto predice éxito de una empresa? ¿Por qué? Nosotros sabemos de la teoría física que la energía es fija. No hay energía sin límite. Lo que yo descubrí es que esta energía fija, la preferencia se aloca a tratar la desintegración interna. Y si queda alguna energía, se va para la externa. ¿Esto ya lo saben ustedes? Te peleas con tu mujer o con tu morido en la mañana, ¿cuánta energía tienes hasta mediodía? No tienes energía. Personas que se divorcian unos o dos años no tienen energía para nada. ¿Sí o no? Por eso, si yo hago integración, ¿toda energía está lista para qué? Afuera. Esto, que vieran por favor el website de Adidas Instituto. Compañías como aquí en México, Ricardo Salinas creció de 250 millones, con la metodología de Adidas a 15 billones. Una compañía que se llama Wonderful, Fiji, Water, Pistachos. Empecemos con 12 millones, hoy vale 4 billones. Organic Growth. El dueño todavía es 100% dueño. De 12 millones a 4 billones. Esto es la fórmula. Debes de reintegrar, reintegrar, reintegrar. Debes de mirar afuera, adentro, afuera, adentro. Porque mira, integras interno, emancipar la energía para externo. Como estás creciendo externo, ¿qué pasa ahora? Desintegración interna, debes de regresar. Por eso, mira, creces arriba, debes de reintegrar. Liberas la energía, creces más, reintegrar. ¿Hasta dónde? ¿Hasta quién te crees? Gracias. Gracias. Doctor, qué orgullo, qué placer tenerlo aquí. El doctor Echaca, dices. Muchas gracias, doctor. Yo le ayudo con esto y lo acompaño. Un par de preguntas, queremos. Dos preguntitas. ¿Quién tiene preguntas? Mi nombre es Arturo Chávez, de Puerto Vallarta. Conozco muy bien la metodología. Yo la aplico de manera personal también. Mi pregunta va dirigida específicamente al cambio. Ahora con los cambios tan revolucionados y tan fuertes que se vienen, son más rápidos los cambios. Mi pregunta más específica es, con la inteligencia artificial vienen olas, por ahí manejaron un tsunami de cambios. ¿En qué va a repercutir en la humanidad para tomar esos cambios de acuerdo a esta metodología? Gracias la pregunta porque es lo que me preocupa hoy a mí. Estoy buscando qué hacemos. Escúchame qué hacemos. Muy importante. ¿Cómo te vas a tratar la inteligencia artificial? ¿Qué es tu estrategia? Escúchame. Si miras la evolución de la humanidad, ¿qué vemos? Empecemos como los chimpanzís, ¿no? Si crees en el darwinismo, ¿no? La más poderosa chimpanzí era el líder. Después nos bajamos de los árboles, ponemos a caminar. El mejor, hunter. Cazador. Cazador era el líder, ¿sí o no? Después nos apagamos, agricultura. La persona con más vacas y que sabe qué, líder. ¿Qué es el denominador común? Poder. Posesión. De ahí viene el colonialismo. De ahí viene el imperialismo. Que más recursos, que más tierra, más poderoso. Después vino la revolución industrial. Empezó a trabajar el célebro. De vez de planear presupuesto, mercado. ¿Sí o no? Hoy vivimos en la época postindustrial. Lo más importante es el célebro. No es el poder. Eso dejamos que trabajan los mexicanos, ¿no? O los chinos. Aquí. La compañía más valerosa no tiene ningunos recursos. Uber. No tiene ni un coche. La compañía más grande del mundo de transportación no tiene ningun coche. ¿Qué tiene? Computador y cerebro. Airbnb. El hotel más grande del mundo. No tiene ni un hotel. ¿Dónde está el poder hoy? Mira Israel. ¿Qué tiene? 63% es desierto. No tiene ningunos recursos. ¿Qué tiene? Esto es hoy. Pero esto se está terminando. ¿Quién va a tomar el lugar del célebro? Inteligencia artificial. O sacar el célebro. ¿Qué es el futuro? ¿Qué es el futuro? El corazón. Escúchame. La empresa del futuro tiene corazón. Y si no desarrollamos el corazón, escúchame bien. La época de Nazi Germany, de nazismo, no se terminó. Es el futuro de la humanidad. Tenían mucho cerebro y mucho poder. Pero ¿qué no tenían? Corazón. La empresa del futuro es la empresa que tiene corazón. Por eso que voy a buscar, personas van a buscar ejemplo, para que vean de dónde me voy. la compañía más grande, el banco más grande de Rusia, se llama Sperbank. 250 mil empleados. 51 porcentaje del mercado. Escucharon esta presentación mía, cambiaron la misión de la organización. Nosotros, nuestro producto no es más préstamos. es como cambiar la calidad de vida de nuestros clientes. Es una utilidad totalmente diferente. Trabajan con el corazón. Esto es como vas a tratar la inteligencia artificial. no es solamente aprender la inteligencia artificial. Te vas a quebrar. Debes de desarrollar el corazón. Y una última pregunta aquí. Una más. Ya se la quitaron. Una última pregunta. Si puede ser concisa, te lo agradeceríamos mucho. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Súper rápido. ¿Cuáles son las cualidades de un líder que se convierte en un agente de cambio tocando el tema de la emoción y que no se nos olvide el corazón? Porque muchas veces nos enfocamos en producir, producir dinero, dinero, dinero y olvidamos el corazón. ¿Qué es la calidad? Muy bueno. Gracias. No es que sabes que eres. ¿Qué quiere decir eres? Tienes respeto a otros y tienes confianza en otros. Otros dicen voy a tener confianza después que voy a ver que me estás enseñando. No. Debes de empezar con estoy listo de aprender. Y si no puedo aprender, no quiero más. Debes de empezar con actitud que seas abierto. No. Voy a tener respeto una vez que tú provees a mí que tú eres worth to be respected. No voy a salir. Debes de empezar con respeto. Empezar con trust. I trust you. Until you prove to me hay que lo trust you. But I trust you. ¿Ves? Persona abierta. No tiene miedo. No tiene miedo. Muchas personas tienen miedo. Líder que tiene miedo no puede trabajar. He manages from fear. you have to manage from faith. ¿Cómo se dice faith en español? Fé. Empezar que tiene fe no no espantoso. Tiene fe. I trust you. If you prove me wrong, you prove me wrong. I believe in you. I respect you. Wow. La energía se crea ahí. ¿Ok? Gracias a ustedes. Un aplauso. Doctora, dices, lo acompaño. Muchísimas gracias. Una foto aquí entre los dos. Gracias por su tiempo, doctor. Que compren mis libros. ¡Ey!